Recursos para un aeropuerto en la zona sur. El alcalde de Pérez Celeón, Jeffrey Montoya, informó en la sesión municipal del martes que se tuvo una reunión en OSA con la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández Delgado, donde se informó sobre el Plan de Desarrollo País y Regional. De acuerdo con el jerarca municipal, dentro del eje de infraestructura, se dio a conocer que se tienen destinados 1.125 millones de colones para el proyecto del Aeropuerto Internacional en el Cantón de OSA. Precisamente la construcción de ese aeropuerto, como prometió el presidente Rodrigo Chávez, representaría una gran oportunidad para el sector turístico. Muy atentos a ver al Aeropuerto Internacional de la zona sur. Bueno, lo que estaba visible y claro era el Aeropuerto Internacional de la zona sur, de hecho en el eje de infraestructura, porque ellos también el tema planificación, pues lo mencionan tan igual como los ejes que le mencioné anteriormente del CCCI cantonal, más algunos de interés que a final de cuentas uno ve y es la copia de cada uno de los ministerios. 13 de los 14 ministerios están ahí reflejados a nivel del Plan de Desarrollo Nacional. Este proyecto se espera concretar para beneficiar a muchas personas en la región y donde se tendrá que analizar el tema arqueológico. Por ejemplo, en el caso de esa meta de infraestructura, que fue la única que nos manifestaron y nos quedaron de compartir ya el detalle, cada uno de esas metas e indicadores, iban contemplados 1.125 millones de colones, o sea, es apenas el arranque, casi que apenas los papelitos para el futuro Aeropuerto Internacional. Recordemos que el Aeropuerto Internacional es en Osa, el emplazamiento es el mismo que hemos escuchado en otros años, la problemática de arranque es la misma que hemos escuchado el otro año, el mismo señor Presidente de la República lo dijo, ese pulso que tiene que tener el gobierno haciendo MOB con el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional por el tema arqueológico que ahí pues en la área de influencia donde se pretende ese Aeropuerto Internacional pues existe. Asimismo, el alcalde hizo referencia que por primera vez conocieron datos regionales. La novedad que nos manifiesta, que nos expresa la señora ministra es que por primera vez en la historia, compañeros y compañeras, en este país se hace una presentación de un plan de desarrollo nacional pero segregado específicamente, o sea, los que estábamos ahí que eran de las instituciones, organizaciones, alcaldías, nos exponen cuál es la parte puntual del plan nacional de desarrollo que tiene que ver con la región brunca y con números, ¿verdad? Eso quizá le llama a mucho a uno la atención porque en tema de planificación pues los temas de números y los segregados siempre son muy importantes. ¿A qué me refiero con eso? Que por ejemplo en el eje de infraestructura nos dan un monto económico determinado que en otros momentos nada más se nos podría mencionar construcción o factibilidad o estudios previos del aeropuerto internacional de la zona sur, nada más, se va como meta, no hay montos establecidos. Bueno, ese plan de desarrollo ya se está ejecutando. El plan nacional de desarrollo pues es un reflejo del plan de gobierno, ¿verdad? De la actual administración, ya está en ejecución, o sea, es el plan de desarrollo del año anterior y hasta el 2026, o sea, el plazo que le corresponde pues a este gobierno y vean que estamos en junio y nos los están presentando hasta ahora ya climatizado o ya adaptado a cada una de las regiones y esos son los recorridos que están haciendo a nivel nacional. Entonces, mención especial pues a eso. Estaremos pues atentos ya a finales, al igual que toda la institucionalidad, a final de este mes ya corresponde la primera evaluación que la podemos ver en las páginas, bueno, en la página específicamente de Mideplan, donde pues también estarán habilitados de manera segregada pues el cumplimiento del tema presupuestario que nos corresponde como región para ver cómo vamos avanzando en los diferentes temas. En las municipalidades consideran necesario contar con un proyecto de aeropuerto en la zona sur. Gracias. 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 Gracias.